¿Qué se traerá a Iván Duque de su visita a Estados Unidos? Cerrar interrogación. Además, en el cierre, ¿cuál es el menú futbolero este fin de semana en los octavos de final? La visita que esta semana ha realizado a Washington el presidente electo, Iván Duque, ha dejado claro el interés del nuevo mandatario por conocer de cerca los intereses y las preocupaciones de la administración de Donald Trump en relación con Colombia. Uno de los ejes de esta gira ha sido la lucha contra los cultivos ilícitos, ya que su presencia en la capital de Estados Unidos, coincidió con la revelación del informe de ese país sobre el aumento del área sembrada de coca en territorio colombiano, la cual llegó a la cifra de 209 000 hectáreas. Escuche el análisis del editor Edulfo Peña y del subeditor Jorge Meléndez sobre el impacto de las reuniones de Duque. Además, en este episodio de al cierre, con Andrés Mompotes, que otras leyes clave, además de la que establece el código de procedimiento de la JET, fueron aprobadas en el Congreso que culminó sus sesiones esta semana, ¿cuáles lecciones son importantes de recordar? Ahora que se cumple un aniversario más de la explosión de un meteorito que hace 110 años arrasó con 2.200 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia y, ¿cuál es el menú futbolero que los aficionados podrán ver este puente festivo cuando se inicie la fase de octavos en el Mundial de Rusia?